Bueno, aquí estamos en Overwatch y como podéis ver, estamos en el nuevo mapa que han activado en el PTR, el nuevo mapa de Colonia Lunar Horizon, como dicen aquí, y voy a echar un par de partidas para que podamos ver el mapa, bueno ya lo he probado, pero tampoco demasiado, todo se ha dicho, y la verdad es que no tiene mala pinta, es un mapa de capturar, de asalto, y ahora estamos un poco todos en fase de probar las entradas y las salidas, pero, eh, eh, atención, y además hemos empezado en el lado chulo, que es en el que se ve la tierra, tío, es súper guapo, bueno intentaré, además de jugar la partida, intentaré ir enseñándoos un poquito lo que es el mapa en sí, porque es muy, muy guapo, es muy guapo, aquí tenemos, eh, esta es la base lunar, el ataque comenzará en 30 segundos, rayo telescopio, así podremos ver los dos lados, por ahí se va al punto de captura, ahí, GPS, este está enseñando un poquito la zona, la zona, la luz de ojo, mira, oh, la verdad es que es muy guapo, eh, ah, se puede mirar, que me estás contando, tío, pues luego, oh, oh, ha fallado, chaval, esto nos protege, no tengo localizados los healpacks y cosas de estas, ah, que es muy guapo, que muerto, oh, es a Messi, estaba a punto de morir, ahora voy a aprovechar que he muerto, para ver si es verdad que puedo mirar por el resto, tío, a por todas, oh, que guapo, que guapo, que guapo, evidentemente esto será una pista de algo, no olvidemos que, aquí no se hace nada en vano, hola, saludo, vamos a dejarlo, hola, el Ripper, veo que está explotando, oh, 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 oh 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 ¡Wow! ¡Qué muerto! ¡Qué gracia! ¡El poder del sonido! Se ha puesto de... A ver si tú, eh No hay nada que ver ¡Buenas! ¡Wow! ¡Vamos todo! Bueno, en las dos partidas que he hecho, una atacando y una defendiendo, la verdad es que los atacantes tuvieron bastante ventaja. Bueno, aquí también es verdad que la gente se lo está tomando por chaldeo, pero la verdad es que ganaron fácil. Esto ya suele pasar, es cierto que cuando empiezan más a... Aquí es el mapa. La persona está muy equilibrada. Vamos a rodear un poquito. Ya veis que tiene varios niveles, caminos alternativos. O sea, tiene muchos caminos, eso ya lo dijeron en el vídeo de presentación. Empezamos de nadie un poco... Tenemos al... Reaper bufeado. El milagro de la ciencia. El milagro de la ciencia. El milagro de la ciencia. Tuve un перекron... ¡Esto no es lo peor! ¡Sol! Barrera activa ¡Oh! No voy a ver ¡Hola! ¡Oh! ¡Me he ganado! Bueno, nos ha costado más más que las otras veces porque os digo, cuando estás aprendiendo o sea, por mi experiencia que hay que poner un mapa nuevo, los atacantes siempre tienen ventaja, al principio parece que bafes y luego ya, cuando prendes prendes vías de defensa y tal sobre todo este último punto es como que es muy difícil de defender porque tiene muchos sitios por los que entrar pero bueno, ahora nos entrará nos tocará defender y lo veremos está chulo, está chulo se me ha olvidado probar la puerta hay una puerta que sale con la que puede salir fuera al tema de la al tema bueno, probar la en gravidez es muy chulo, tío es una chorrada porque en realidad no puedes no puedes moverte por la luna, ¿sabes? pero a ver, ¿con quién defendemos? es un día perfecto para desatar los caos es un día perfecto para desatar los caos aquí tenemos la tierra es chulo, ¿eh? un satélite en construcción a ver, ¿quí se puede entrar? esto lo he mirado Vamos a dar una vueltecita Pues mira, yo creo que voy a aprovechar Que está cargando jugadores Para ver si me da tiempo A salir fuera Que es lo que no he dicho antes Bueno, como veis el mapa es bastante grandecito Ya verás como me tocará defender otra vez Bueno, como veis el mapa es bastante grande Y cumple exactamente lo que más o menos decía en la video presentación Que es que se puede Se puede entrar por varios sitios Por varias alturas Como ponían el ejemplo de Hanamura Que solo se puede entrar por un sitio Básicamente Pues... A ver, defensa Pues aquí no Aquí se puede entrar por mil sitios Entonces, claro, por definición Eso debería hacer que fuera más difícil defender También es verdad que el punto, por ejemplo Está muy abierto Con lo cual... O sea, si quieres capturar el punto No te puedes tapar con nada ¿Sabes? No es aquello de que... Estás capturando y te proteges de... No, no, estás ahí expuesto totalmente Bueno, será cuestión de pillar Como siempre Un poco la combinación de... De que héroes van mejor Es un día perfecto para desatar el caos Gracias Pues está lejos, ¿eh? Este mapa también es... ¿Veis? Es que... O sea... Puedes venir por aquí Por allí Puedes llegar a entrar por aquí Es como que... Por aquí, obviamente Por eso que le ponga el recorrido Por aquí sí se me queda Uh, me van a pillar Llegan los atacantes Defended el objetivo A No sé por dónde vienen Se sigo, la verdad Hola Muchas gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te va a encantar! Uf... Mucho buquita Los héroes viven para siempre Oh, he lanzado a uno Yo creo que se puede entrar Por ahí Yo creo que se puede entrar No, 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 no Oh, he muerto Vale, esa puerta Estaba un tío campeando Esperando a que pasara yo Esa puerta Sale fuera, ¿no? Esa puerta sale fuera Esa puerta sale fuera Eso quiere decir Que puedes ir por arriba, tío Eso mola O sea, puedes salir fuera Y flotar Seguramente, ¿no? Mata a uno Pero a otro Se ha salvado Se ha salvado Mira, por el dash Esta bomba es para ti Uy Buah Buah Joder, ya también estaba vio Madre mía O sea, estaba yo solo, ¿no? Nada, tío Eso es trampa Eso es trampa Pues no estaban, tío Pensaba que estaban todos en el punto Me cago en Mi habilidad definitiva Se está cargando ¡Viva por vuestra armadura! ¡Viva por mí! ¡Qué mala puttería! ¡Viva por mí! 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 La tranquilidad os envuelve. Estoy gastando absolutamente para nada. Aquí pueden venir de cualquier lado, tío. Esto tiene mala entrada. No me lo puedo creer, tío. Me ha asomado justo la nariz. Qué churro, tío. Realmente es muy difícil de defender este mapa, tío. Es muy difícil, tío. Bueno, lo voy a dejar aquí porque solo quería enseñaros un poquito cómo era el ataque y la defensa. Lo que estoy viendo es que pasa mucho que los equipos que atacan acaban con todo DPS. O sea, aquí parece que no sea ni necesario ni tanques ni nada. O sea, pasa piñón y viene aquí con todo y arrasas. Pues nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado y ya sabéis, like y suscribíos. Hasta la próxima.